¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, esta es como la séptima vez que intento grabar el intro, así puedo empezar con la video reacción, pero me trabo, me equivoco, digo estupideces. Dura 23.40 mi versión del capítulo, por ser la del Blu-ray. Dejo listadas como siempre las páginas en el tuit fijo en mi Twitter para que lo puedan ver conmigo. Pero tengan en cuenta que en la mayoría de las páginas está una versión de 24 minutos, de la cual la única diferencia que tienen que tener en cuenta, en contraste con mi versión, es que tienen ustedes, si usan la de 24 minutos, entre los 8.40 y los 8.50 tienen 10 segundos de sponsors según me informaron. Por ende, llegados los 8 minutos con 40 segundos de mi timer, pausan mi video reacción y le dan play de nuevo cuando en su versión del capítulo terminaron dichos sponsors, apenas terminan. Como siempre ya saben que no muestro nada del anime que estoy viendo acá en el video para evitar problemas de copyright, pero pongo los subtítulos sueltos para que si lo necesitan sepan por donde voy con mayor exactitud en un momento puntual del capítulo. Sobre todo si tienen dudas de si quedaron bien sincronizados conmigo después de la pausa y play por el tema sponsors en su versión del capítulo. Nada, antes de comenzar quería hablar un poquito sobre unos comentarios que tenía de la temporada anterior, por ende, si no te interesa esta parte, adelanta hasta donde comienza la reacción. En fin, gente, pequeñas ideas que quería dar sobre la temporada anterior, pequeños pensamientos sueltos que me quedaron sin expresar en el video del capítulo final. Sinceramente, una de las partes que más me costó digerir de la temporada anterior es cuando tenemos el tema de que Hidiki no puede cantar para utilizar a Gungnir. Esa parte fue, no sé cómo poner las mejores palabras, no fue muy mi aliada, no fue una de mis favoritas en el sentido de que si bien entiendo por qué Hidiki tiene la mentalidad que tiene, quiere salvar y no pelear, es como que una cosa va de la otra, por ende, me chocó bastante ese pequeño problema que tuvo ella hasta que Miku prácticamente estuvo en peligro y no le quedó otra. Y se resolvió un poco como que muy fácil, onda, con lógica, entendí el por qué, pero hicimos tanta problemática para resolverlo muy fácilmente, lo cual no me gustó, si tengo que ser sincero. Otra cosa, el tema del chifo du chateau o como miércoles se diga, del castillo de Karol, lo destruimos no necesariamente fácilmente, pero fue muy rápido, onda. Estuvimos toda la temporada viendo cómo los autoscorers hacían los preparativos para llevar a cabo el plan, diciendo que era un arma con el poder de dividir el mundo, de desarmarlo, etcétera, etcétera. Y bueno, así como así, lo destruimos, bastante fácil si me lo preguntas a mí, sí, Dr. Bear, bracito mágico de pajas, ok, entiendo cómo y por qué, pero es lo mismo que con Hidiki, lo sentí muy fácil. Es como que, lo sentí muy fácil no es la palabra adecuada, no me dejó satisfecho, si bien tuvo lógica el cómo lo logramos, a mí como espectador, ¿no? Reitero, gente, que esté tirando todas estas negativas no quiere decir que no me encante sin foguear, son simples quejas que me molestan, aparte de pequeñas cosas sin demasiada explicación, ¿no? Seguro hay otras cosas, pero ahora mismo no me vienen a la cabeza, así que nada, comencemos, gente, con esta videoreacción. Si les gustan mis reacciones a Sinfoguear, no olviden dejar un like en el video y déjenme quitar el cartel este, así comenzamos, gente. 3, 2, 1 y play. 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 ¡Oh, Dios mío! Pero es que no se escucha nada con el ruido. Eso dice ahora, pero veamos cómo termina la tarea, ¿no? Ok, esa fue una forma rara de empezar el capítulo. ¿Y qué tenemos por aquí? Oh, cocodrilo. Ok. ¿Dónde coño estamos? ¿Estamos en alguna clase de zona de guerra? Convencional, claro. ¿Por qué? ¿Ahora los puede hacer todo el mundo? ¿Estamos en alguna clase de zona de guerra? No. ¿Estamos en alguna clase de zona de guerra? Ok. ¿Cómo es que se hicieron estos dos nadie con noise? No, alcanoise encima. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Espectacular! ¡Ninja, no! Ok. Oh my god La animación y encima Ogawa con el hype Wow Coño, ni Kirito lo haría también Lo de cortar las balas ¿Qué? Oh my god Coño Tsubasa con sus técnicas Estamos deteniendo a este grupo Pero, ¿cuál es la idea? Nope Quédate Chris Es un grupo terrorista Paramilitares, no sé Wow, oh god Hibiki Jajaja Jajaja Las películas, LOL ¿Qué se supone que estamos deteniendo? Oh, eso es artillería pesada A ver Oh, no lo había notado Buen trabajo en equipo ¿De dónde sacaron los Alcanoys estos tipos? ¿Ahora son propiedad de todo el mundo? Oh, algo grande ¿Qué se supone que es eso? Santas naves Oh Ok Bueno ¿Por qué no variar? ¿Qué son esas cosas? Oh, ok, ok ¿Qué onda con estos tipos? Dios mío ¿De dónde sacaron esta nave y artillería a este tipo? ¿A qué nos enfrentamos? Ok Nos movemos a través de los misiles estos Oh god La animación Oh god Qué bien que maneja a María Oh Me imaginé que ellas dos están Oh my god Oh my god Santa artillería La escala de esa espada La escala de esa espada Lo va a partir al medio Oh my god Suasa Oh my god Encima tenemos taladro de parte de Hibiki La animación La animación Y el hype Dios mío Sin palabras Gente Oh my god Oh my god Esto fue muy hype Aún comparándolo con el comienzo de la temporada anterior Que fue la suplex a la nave espacial Y el partir la montaña fue espectacular Oh Ok Una Militares que controlaban la zona Y venimos a liberarla Por cierto Son informes ¿Pasa algo? No Definitivamente pasa algo Por cierto ¿Por qué solo participaron Nuestro trío original De esta Misión? ¿Dejaremos de ver noise algún día? Oh Habíamos escuchado ese nombre antes Pero ¿qué onda? Creo que en la segunda temporada lo escuchamos No me acuerdo Ok La ternura Ok Si Este nombre Ok Tenemos una gran organización enemiga Para esta temporada Ok Algo me dice que van a ser un enemigo difícil Con toda esa reputación Ok Ok Ok, si esta gente ayudó a Carol ¿Tiene sentido que tengan... Oh Habíamos escuchado el nombre Valverde antes Pero no me acuerdo de qué Ok, esa parte tuvo bastante info Oh, ok, por eso no las vimos Oh, hola ¿Por qué tan nerviosa, Kirika? Oh ¿Algo que ver con su infancia y lo de sus padres? ¿Por qué? Ok ¿No tenemos una forma de hacer más linker? Ok Algo de esto está relacionado con... Oh Wow, 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 wow ¿Quién sea esta Sonia? No parece Ok, claro Si no querés hablar, no hablés Pero concéntrate Básicamente le dijo Y... Santa Iluminación Wow A ver ¿Algún cambio en las transformaciones? ¿O tenemos las de antes? Definitivamente hay cambios Pero... En base a lo que ya existía Oh Ok Wow Eso se vio cool Y nuevo Me gusta Oh, God Me gustó mucho la de Kirika Coño Ok Todo el mundo tiene noise De estos tipos Uh Oh, God Grandi Tsubasa Oh, God Flecha Ya habíamos visto ese ataque Parecen bananas Habíamos visto un ataque Parecido Pero en su versión Dineslave O sea, estamos rescatando Rehenes Oh Ok Coño Todo el mundo tiene noise Ok Ok No les importa Ni atacar A los suyos ¿Qué onda con esta gente? Oh Eso fue cool Las alas Las alas Oh, God Empezó con todo Esta temporada Contaminar Oh Ok Lo que sea Que están experimentando Ahí, ¿no? Oh Oh, God Usamos la bufanda Que genial Que genial Tipo María con la capa Cada vez más cool Los puños de Gigi Eso fue espectacular Si Seguro de que Oh ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ok Nos están usando ¿Qué onda con estas chicas? Wow ¿Qué onda? Oh ¿Tenemos guías también? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oh Alquivistas ¿Qué onda? Ya decía que el nombre Y prelate Me sonaba Pero me suena de Fate Más que nada No creo que te hagan Muchos favores Quiero decir Parece como que lo fueran a atacar Si me lo preguntás a mí Oh ¿En qué los convierten? ¿En energía? ¿Qué onda? ¿Qué onda con esto? ¿Eso fue perturbador? ¿En qué los convierten? ¿Elergía? ¿Elergía? ¡Oh! Ok, seguramente esas tres van a ser nuestras nuevas enemigas. Son de Babayán. Ok, los están tipo esclavitud, ¿no? No es un primer capítulo de Sinfogiar, sino pasan ochenta mil cosas a la vez, les juro, es difícil mantener... Eh... ¡Oh! Wow, ¿qué hay ahí? Chicos, ¿me vas a decir que no se dieron cuenta que los tienen atrás? Ok, sí, definitivamente es Alquimia Alucarol. ¿Qué experimento? ¿Qué experimento? Ok. ¡Wow! ¿Qué se supone que es...? Sí, ¿qué es eso? O sea, alimentaron algo con energía. Algo con energía y despertó. Vamos, chicos, sobrevivan. ¡Oh! Están jodidos. ¡Jeje! ¡Wow! ¡Bien pistera! ¡Oh! ¡O tal vez no! ¿Qué coño están contando? ¿Qué clase de revolución? ¡Oh! ¿Maria? Bueno. ¿Las vamos a ver en acción? ¡Las vamos a ver en acción! ¡Yes! ¡Ah, pero ya termina el capítulo! ¡No! Definitivamente, antes de ponerme a ver el capítulo 2, voy a tener que rever este capítulo. Porque mucha info, gente. Muchos nombres. Muchas cosas pasando al mismo tiempo. Simplemente ir al capítulo 2, de cabeza, de una hora mismo, me confundiría más de lo que me ayudaría. Si tengo que ser sincero. Bueno, definitivamente hubo cosas muy hype, muy buen sacuda. Definitivamente podés ver mejoras entre cada temporada en ciertos sectores. Pero si tengo que confesar algo, si bien sin fogear GX tuvo mejoras en contraste a sin fogear G, en sin fogear G a mi juzgar hubo más, ¿cómo decirlo? ¿Hubo escenas con mejor sacuda que en GX? Opinión mía nomás, ¿eh? Lo digo más que nada en el sentido de que una vez que termino de ver un anime yo, me lo vuelvo, o sea, lo termino de ver en video reacciones, lo vuelvo a ver por mi cuenta para tomar capturas de todo lo que me gusta y para hacer GIFs de mis momentos favoritos. Y de GX hice muchos menos que de G en cuanto a lo que es sacuda de peleas en general. Pero es solo mi opinión, ¿no? Definitivamente G tuvo mejoras en lo que es los diseños de personajes, sombreados, color y otras cosas. Gracias por ver el video. No hay una idea de qué está pasando hasta por lo menos, no sé, tres cuartos dentro del capítulo. Si tuviera que decidir entre cuál tiene el primer mejor capítulo, entre G, GX y AXZ, la cosa estaría difícil. Pero es como que no puedo simple y llanamente olvidarme de los primeros casi seis minutos de GX. Fueron muy hype, pero los de este capítulo también, no sé. En fin, voy a ver si puedo volver a ver este capítulo antes de ver el segundo porque mucho, disculpen, mucho contexto que absorber y analizar. Es todo por ahora. Chau, chau.